¡Gracias por ver el video! Erideño, nacido en 1931, es un dramaturgo, guionista y director de cine y teatro. Es considerado uno de los cineastas más importantes de Venezuela y ha producido la mayor cantidad de películas nacionales desde 1959, para un total de 18, muchas de ellas son adaptaciones de sus obras teatrales. En 1974, fundó junto al actor Miguel Ángel Landa y el productor César Bolívar, la empresa Gente de Cine Compañía Anónima, la cual realizó la mayor cantidad de sus películas, siendo éxitos de taquilla y de la crítica especializada. Temática de sus películas Desde sus inicios, la filmografía de Chalbó evidenció una clara tendencia en mostrar la realidad social y los cambios en Venezuela, producto de alteraciones políticas como económicas, demográficas y culturales. Sus películas manifiestan desilusión, miserias humanas, esperanza, injusticias, política, amor y humor del venezolano. Y él es mi hermano. Yo me llamo Néstimo del Valle Salazama Enrique. Chalbó expone en sus films una posición crítica frente a la realidad venezolana. Los temas de sus películas pertenecen a la realidad, representados en forma de ficción y crónica. Se inspiran en lo espontáneo de nuestra sociedad y en las vivencias de Chalbó. Sus historias nos hacen reflexionar. Chalbó dijo, Mi cine es de ideas, de denuncias. Mis historias provienen de la vida real con una mezcla de ficción. Personajes de las películas de Chalbó. La mayoría de los personajes de las películas de Chalbó provienen de los bajos fondos, de las clases bajas, del barrio, del prostíbulo, la cárcel, el borrachito, la mujer de la calle, la madre sufrida, el presidiario, las viejas rezanderas, el camionero, el exguerrillero, el policía corrupto, el subversivo, el estudiante, el discapacitado, y también de la descomposición en sectores de las clases altas. Son órdenes directas del presidente de la república, ¿entendiste? Escenografía El cineasta Chalbó desarrolla sus historias en escenarios exteriores, en Caracas sobre todo, en los suburbios, como en el barrio, la calle, el bar, la pensión, un sótano, una guarida, en contraste con la metrópolis opulenta y las miserias de la misma. No hay efectos especiales, los sitios son reales. ¡Mátenme para ir a reunirme con mis chisarrones! ¡Mis chisarrones! Las escenas en detalle muestran hechos cotidianos como la cola para entrar al baño, el terminal de pasajeros o las compras en el abasto. El bar es sitio de actividades ilícitas, de negocios turbios, de arreglos, de influencias y actos de violencia. Significa para Chalbó la Venezuela petrolera de la corrupción y descomposición del poder político y económico. Elementos técnicos Chalbó utiliza planos generales y panorámicas para describirnos el lugar de la historia, así como primeros planos para ver la expresión de los actores. Los planos generales muestran la pensión, el bar, la calle, el sótano, se cierran o se complementan con planos medios y primeros planos, sobre todo en los interiores de las locaciones. Este director de cine recurre al traveling para seguir el movimiento de actores como en el pez que fuma, el caracazo o en sagrado y obsceno. La iluminación es natural. Muchas escenas son en exteriores y los interiores en un solar o patio. La noche es a media luz. Destacan sombras con siluetas o media cara de los actores. En el montaje y edición hay cortes rápidos entre escenas con pocas excepciones de disolvencias o transiciones. El espectador sigue la historia sin problemas. La música que emplea Chalbot es transición entre secuencias, estructura la narración, ambienta los espacios, transmite la emoción y el motivo de la escena, deseo, angustia, frustración, venganza o trabajo. Román Chalbot es el realizador más representativo de nuestro cine. Sus películas son el renacimiento del cine venezolano en las últimas décadas del siglo XX. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.